Este podcast es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros. Resuelvo ahora, no me da ansiedad después. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones, con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Es verdad, es correcto? Sea usted bienvenido. Está usted entrando al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en el universo total que hay de posibilidades de podcast. Como todas las veces, esta vez estamos en regresa, retorna, porque no habíamos tenido este espacio, este fragmento de la orientación vocacional. Y hoy está aquí un invitado curiosillo, bastante interesante. Acerca de una de las carreras que junto con, yo creo que la de filosofía, siempre he escuchado la de, no, porque te vas a morir de hambre. Y hoy finalmente vendremos a desentrañar, porque además de todo, siempre había conocido personas que habían estudiado música de un instrumento. Pero nuestro invitado es como me la pelan, este es compositor. Yo todavía pienso que es algo más complejo de llevar en mi Matrix. Pero antes de dar el paso, no me encuentro solo, se encuentra justo frente mío a la maestra La Bruja Piruja, Ibe de Estrada. ¿Qué onda maestra? ¿Cómo estás? Aquí, aquí, muy contenta, muy feliz de tener a este, ¿cómo le llamaste? Curioso. Curioso. Curioso invitado. Así es. Para mí, este, un invitado, misterioso, yo le voy a llamar, misterioso. He escuchado mucho de él. Sí, ¿no? Pero apenas lo conozco y, pues bueno, voy a, este... Vamos a desentramarlo. Exacto, este misterio. Este misterio, le vamos a llamar Jerónimo Misterio. Y, finalmente, ahora sí, presentando al invitado, a, este, el compositor, así ya lo voy a poner tal cual, al compositor, Jerónimo Sabot Robles. ¿Qué onda, Jero? ¿Cómo estás? Bien, estoy, estoy contento, estoy nerviosito un poco. Estoy emocionado de desentrañar los misterios detrás. ¿Detrás de esto? Es que, bueno, no lo sé, tú a lo mejor me lo puedes decir tal cual, pero, ¿no es como un discurso común el de, no estudies música porque te vas a morir de hambre? Sí. De hecho, sí, porque, ahorita que dijiste lo de filosofía y música, pues mi mamá estudió filosofía. Ok. Y... Un besote, mírala. Sí, ahí le mando un beso. Gracias, porque se rifó. Pues podría parecer que sí, que las opciones a veces son muy limitadas, que tal vez no existen espacios adecuados, porque hay como una noción de, en general, de la cultura muy, pues, muy apartada. A veces como que no tenemos un contacto, ¿no? Es muy cercano por eso. Es como de, ¿quién sabe? Está ahí. Sí, pues sí, es un camino arduo y duro, pero... Es, yo incluso, de las veces que he platicado contigo, a veces hasta me da la impresión que eres como los médicos, un chingo de años. Bueno, pero ahí creo que sí hay más espacio ahora. Híjole. Parecido. Es como el mismo esfuerzo, pero no tan remunerado como puede ser con un médico. Híjole, sería curioso porque ya la temporada pasada tuvimos a una médico, médica especialista, y aún así ella nos platicaba que no. Pero complicado. Que tampoco es como que realmente uno piense que haya muchas opciones. El camino es así, empedrado en tacones en su vida, y aún así tampoco hay muchas opciones. Sí, pues, la verdad es que yo apenas estoy como empezando a tantear el camino, o sea, no es como que tenga mucha experiencia en eso, pero pues me baso en las personas que me secundan, que son mis maestros y así, ¿no? Ok. Y, pues, en otros compositores que tal vez ya hayan recorrido más el camino, pero no solamente te puedes como, o sea, la composición es, no, no vives la composición realmente. O sea, a menos de que sí tengas un espacio, no sé, como haciendo arreglos de música, películas, o sea, como cosas que podrían entrar más en un nicho comercial. Ok. Pero, bueno, yo me estoy en el espacio, pues, de música que se le considera académica, ¿no? Entonces, es también como un tipo de música que muchas personas tal vez no tengan como el interés de conocer, como todo lo que hay detrás de eso. Pero puedes dedicarte tal vez como, no sé, a un artista, un cantante, te pide un arreglo y, pues, le haces un arreglo, no sé, como a José José, él tiene, pues, un arreglista que hace orquesta para los demás instrumentistas y, pues, ha de ganar un chingo. ¿Ah, ok? Pues, ahora sí que depende mucho de tus intereses. Digo, se puede haber, o sea, yo creo que sí ha de ganar bastante, ¿no? Puedes, o puedes hacer música para comerciales o películas, ¿no? Sí hay un, en eso sí hay un espacio, pero tal vez como con la otra perspectiva que es como vivir del arte, pues, ahí sí es guerreriarle muchísimo más. Ok. No, pues, sí. Fíjate, pues, antes de empezar al tajo, por favor, maestra, este, presente de esa semblanza de nuestro invitado, por favor. Perfecto, pues, como bien ya lo mencionaste, él es Jerónimo Sabot Robles, compositor de la Escuela Superior de Música, ha participado en recitales, fue bajista en el grupo de música balcánica Bacam Krasha, y han tocado piezas, ¿no? en Aguascalientes, en la Facultad de Música y en la Escuela Superior también de Música. Ok. Ahí está. A ver. Ya se va desentrañando ese misterio. Pues, vamos a darle, vamos a darle. Venga. Capítulo número 139. Orientación vocacional. ¿Qué hace un compositor de música? Pues, para viajarse con tanto. Fíjate, yo creo que de las primeras cosas que preguntaría es, ¿cuáles son las opciones para estudiar música aquí? ¿Tú te las sabes? ¿Cómo las estudios? Ajá, escuela. ¿No? ¿Universidad? ¿Escuelas? ¿Escuelas? ¿Eso? Pues, sí. Hace no mucho, bueno, aquí en México hicieron un programa que se llama el programa de coros y orquestas. Ok. Que en diferentes delegaciones de la ciudad, pues, se estaban ofreciendo, pues, participan en un coro o en una orquesta, ¿no? Digo, no es que hubiera mucho presupuesto en eso, pero era un buen acercamiento. Yo, de hecho, empecé así, o sea, en la secundaria, porque muchos amigos de la secundaria iban ahí. Y ya, pues, como que eso fue como mi primer acercamiento. Pero sí existen también opciones en la superior y en la facultad de música para niños, para básicos. ¿A poco? O sea, sí, eso sí es como gratis, ¿no? O sea, como pensando en eso. Y supongo que también, pues, sí le están echando ganas como a los pilares o así, como que son cosas que están, pues, pensadas también para, pues, no tan al centro. Pero, pues, sí depende mucho también de la, de qué parte de México, ¿no? Estemos hablando. Ok. Y aquí las escuelas, este, ya, como dices tú, profesionales. Porque yo solo sé que es el conservatorio, ¿no? No, es el conservatorio, que ese fue el más antiguo. O sea, ese es el siglo XIX. Ok. Luego ya la, se hizo la Escuela Nacional de Música y después ya se hizo facultad y la superior. Esos son como las, ah, bueno, y está la Escuela Olinjo-Litzina de, como, esa es la que está por Perisur. Sí, ¿no? Hasta el sur, por, 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 perif, perif, periférico, ¿no? Creo, o nuestro sur. Ajá, sí, por periférico, por capilco. Volteas a ver a la más desorientada, yo creo que de la mesa. Pero, bueno, esas son las opciones, pues, con, con ciertos filtros, ¿no? Porque tienes que hacer examen y luego estenas de paga, ¿no? Bueno, claro. Sí, pues, sí. Creo que la Universidad Panamericana también ofrece la opción de estudiar música. Y sí ofrecen también becas del 100% y cosas así, ¿no? Pero, pues, o descuentos. Eso es lo que conozco aquí en la ciudad, o sea, también hay, pues, en otras universidades de México, pues, la opción de estudiar música. Sí, pues, está la Escuela de Universidad de las Artes en Aguascalientes. Me volvió una buena escuela también, en Mérida también. Ok, fíjate. Sí, pues, está, también está, hay, como que la ciudad tiene, pues, como este fenómeno de que, pues, es el espacio, ¿no? Donde... Todo se concentra. Sí, pues, hay un buen deforáneos que vienen aquí a estudiar. O sea, pero, pues, es con el tiempo que más suena, bueno, zonas de México, pues, van a empezar a subir de nivel. O sea, también es como poco a poco se ha dado como ese chance. ¿De ir armándolo o qué? A mí me surge una pregunta. ¿Cómo fue que te diste cuenta o supiste que querías justo ser compositor? ¿Cómo fue un poco ese camino? Sí, eso, pues, fue porque creo que siempre tuve mucha, como imaginación. Siempre me quedé muy inquieto a la hora de imaginar. Y también es que con la música como que me desesperaba mucho tocar lo que me... O sea, tocar lo que tenía que tocar. Ok. Era como, ay no, qué hueva. O sea, me gustó mucho tocar, pero siempre me gustaba más como improvisar cualquier cosa. Ah, ok. Ajá. Entonces, como que siempre fue como una vena más como creativa y como... Y rebelde. Pues, tal vez, se conectaba mucho con mi sentimiento de querer como imaginar cosas y... Y ya, pues, como que... Ya fue como a los, no sé, como 13, 14 años que me gustaba improvisar y... Pues, salían cosas que decía, ah, eso es una locochón. Y así, ¿no? Y ya, pues, como que me fui interesando poco a poco y ya busqué, ¿no? Opciones para estudiar música y algo. Una cosa muy... Pues, igual me dio difícil. Porque, ¿qué te...? O sea, ¿fue difícil o cómo es que te encontraste en el camino? Pues... ¿Fue difícil por la parte familiar? No, no tanto. De hecho, siempre me apoyaron porque desde niño me tenía mucho interés en la música. Ah, ok. Desde que tengo ocho años conocí el placer de... ¿Tocar la música? ¿De tocar? No, pues, sí. Yo empecé a tocar la batería. Ah. De niño y... Pues, igual me debrayaba. Nada más le daba taroladas. Pero me encantaba darle acá como una season. Era bien chido. Aunque siempre estaba eso. Pero como que... Pues, como que nunca tuve una formación. O al menos yo no tenía como la disposición como de tener una formación. Pues, de la que piden en las escuelas, ¿no? Entonces, sí, como que me topé con eso. Que tienes que tener cierto nivel. Y, pues, por ejemplo, ese nivel sí lo... Pues, te lo van ofreciendo esas escuelas desde que entras desde niñito. O sea, desde los niveles básicos. O sea, hay gente que va desde los seis años y así. Pero, pues, yo cuando tenía esas, pues, tenía muchas como carencias en mi formación. O sea, solamente tenía como esa vena de querer hacer música y de brillarme. Pero no tenía la disciplina y eso es como la otra cara de la moneda. O sea, de que sí necesitas, pues, básicamente tener una formación muy... Pues, no tan rigurosa, pero, pues, sí, centrada, ¿no? En lo que es estar ahí. Porque, pues, puedes tener como... Todo el talento. Espíritu y así. Pero, pues, sí necesitas como... No sé. O sea, yo me tardé incluso en sentar cabeza y decir, bueno, ya ahora sí quiero música, ¿no? Como, ahora sí me voy a tomar en serio porque luego como que no me daba ese empujoncito como... Pues, de creérmela, de que era lo que quería. Ok. O sea, que... O sea, un poco pensándolo, ¿no? Como esta parte del capítulo de orientación vocacional. Es importante que los aquelibers que nos están escuchando... O usted, papá, que ve... Que ve que es un morrito, míralo. Ay, qué bonito se ve que está tocando. Exacto. O sea, que sí sería importante que los fueran acercando desde pequeño. Pues, es que puede ser un poco como un arma de doble filo porque puede que el niño realmente no quiera. Ah, bueno, sí, sí. Por ejemplo, yo lo pienso con... ¿Cómo no? Un reglazo. Madre, a ver cómo chingados, ¿no? Ya te compré el piano, ¿no mames? Pues, muchas veces son porque sus papás también son músicos, ¿no? Entonces, pues, como que ya existe una tradición y órale, ¿no? Pues, hacer músico. Vas. Pero, pues, es como... Pues, lo mismo que si tus papás quieren que seas, este, ingeniero. Claro. No sé. Pero, pues, al final tal vez no es lo que quieres, ¿no? Pero, pues, ese es un camino como que ya te ves como inmerso. O sea, yo he visto niños que sí... Bueno, compañeros que han estado desde esos niveles y, pues, están medio traumadas. ¿No, mamá? ¿De veras? Pues, o sea, sí es que es como una cosa, pues, vaya, que desde muy chico, ¿no? Tienes que tomar como esa decisión. Y a veces como el hecho de que va pasando el tiempo, sientes que estás perdiendo como, pues, la oportunidad, ¿no? O sea, como que te da un poco esa presión social de, pues, de que necesitas empezar desde muy joven o tener como esa seguridad. Porque como también es una carrera larga, pues, como que... ¿Pierdes tiempo? ¿Cuántos años dura la carrera? Esencialmente, bueno, o sea, la carrera puede durar cuatro años, cinco años. Pero pueden ser los mejores días de tu vida. ¿Diez años? Depende. Por ejemplo, en mi escuela no te dejan tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en la facultad de música, pues, es un poco más laxo eso, ¿no? Igual, sí, cierto. Porque en el conservatorio también, mi hermano justo era, su carrera fueron diez años, pero como él ya traía propedéuticos de limba, creo que fueron, hizo un examen, y entonces fueron como tres los que él libró. Y entonces nada más duró siete. Sí, nada más. Normalmente se puede estudiar lo que es medio superior a un propedéutico, que es válido como una prepa de música. Es que justo, como que muchos no empiezan como, o sea, los que no empezaron desde chicos, que fue mi caso, o sea, como así, pues ya tuve que yo buscar como maestros particulares. Las alternativas. Ajá, sí, pero pues igual intenté dos veces hacer el examen y me batearon y así, ¿no? Entonces es como que, sí, también es que, ¿cómo se llama? Bueno, la cantidad de gente que puedan admitir es muy baja, o sea, en comparación con todas las que tratan de meterse, ¿no? Pues es que, sí, pues no hay como tanto, este, ¿cómo se llama? ¿Infraestructura? Sí, sí, no hay tanta infraestructura y pues también, pues no hay tanto presupuesto, ¿no? Es una cosa, la verdad es que es bastante austero. Sí, ¿no? Pues, o sea. Pues es que, fíjate, permíteme que te interrumpa, es, se supone que es el conservatorio, ¿no? La superior de música en la que vas es del CNA, ¿no? Bueno, las dos son parte de Bellas Artes. Ok. Pero pues reciben el presupuesto que hay en Bellas Artes, ¿no? Y luego. ¿Y la facultad que es de la UNAM? Es de la UNAM. Ajá, entonces gestionan, son dos gestiones diferentes. Ok, y son, y no sé, como es como que digas tú voy a ver una escuelota. O sea, es. Bueno, me refiero a. Se hace lo que se puede, o sea. Realmente, o sea, pues, es, por ejemplo, en la UNAM, pues, ¿a quién le darían prioridad, no? O sea, los laboratorios de química, o de. Ingeniería. Medicina. Y pues es que es costoso también, o sea, por ejemplo, tienes que mantener 40 pianos, por ejemplo. O sea, cada escuela tiene que tener, pues, pianos y en buenas condiciones, lo cual no está, pero tienes que costearlo, ¿no? O sea, de hecho, es que es como, a ver, cómo hacen esas inversiones, ¿no? Porque, pues, pues, necesitan costear tantos instrumentos, o sea, tanto, y bueno, tantos salarios, porque también hay, este, orquestas que son parte de secretaría, ¿no? O sea, de cultura. Ok. Pues, este, y son muy buenas. Pero digo, las escuelas sí están, pues, están en lo que se puede, ¿no? La verdad sí tienen muchos problemas. Ni siquiera hay papel de baño. Mira, no, te pregunto. En las escuelas son muy conocidas. Pero en el paradigma. Se pasa en muchos lugares. Sí, de noche. En el ciclo, ni había agua, entonces, imagínate. Sí, a veces tampoco hay agua en los baños de mi escuela. Fíjate. Muy bueno. Sí, pero, pues, es que, pues, si necesitas, pues, como un espacio donde puedas desarrollarte con las mayores, como, cosas posibles, ¿no? Y a veces no se puede. O sea, depende mucho en qué instrumento estés o qué especialidad tengas, pero, pues, sí puede ser muy difícil, ¿no? Ok. Entonces, 10 años. Los mejores 10 años de mi vida. Bueno, pueden, sí, bueno, para mí van a ser los mejores 8, espero. O sea, pueden ser menos. Pueden ser menos, sí. Dependiendo como llegues de preparado. Sí. Ok. Pues, también te puedes, puedes validar, ¿no? O sea, puedes validar materias y así, o te puedes, pues, un año, puedes, ¿cómo se llama? Pues, colocarte en, o sea, avanzar, sí, como validar, validar materias. Pero, digo, pues, la cosa es estudiar mucho. O sea, sí tener una gran condición. O sea, es un poco como hacer deporte. O sea, tener condición auditiva. Y, pues, sí. No, pues, híjole. Ok, entonces, también esa sería la otra, como el, ¿por qué decidir composición o como un instrumento? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa parte? Bueno, a veces, yo creo que eso te llama a ti, es algo que tú escojas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, bueno, puedes pasar por algunos instrumentos, tal vez. Pero, a veces, es como, sí, es como un, bueno, iba a decir como un Digimon o algo así. Como que es como un espíritu que tú, no sé, como que es. Un daimon. Ajá, porque neta que el instrumento que escojas se vuelve una parte de ti. O sea, es como tu arma, como tu rol, vaya. A veces es algo como muy corporal, ¿no? Hay como cuerpos que buscan un instrumento porque se adapta a ellos, ¿no? Porque es como. Entonces, sí, hay como una, como si era una psicología en común con ciertos instrumentistas y así. Que ahí puede entrar un poco el prejuicio, pero, pues, sí hay como que te llama. O a veces sí te obligan, pero a veces te pasas de uno porque te frustraste con otro. Ah, ok. Y encontraste como, ah, esto es lo que. Encuentras el tuyo. Creo que lo que pasa mucho en composición es, este, una vena creativa particular, ¿no? Como una necesidad de estar creando o de, pues, sí, como que te haces preguntas muy diferentes a cuando solo, este, pues, te dedicas a interpretar. Sí, como que hay una vena creativa en todos los compañeros que conozco. O sea, como un viaje. O sea, cuando ves a un compositor sí ves que hay algo muy particular en esa persona, ¿no? Sí, normalmente. Lo estoy viendo. Algo particular. Como que son así. Yo que te conozco de varios años es como de, sí, lo confirmo. Sí, pues, normalmente sí son personas que tienden un poco a la, ¿cómo se llama? A estar muy estructurados, ¿no? Como buscar, como organizar, así, como, pero a la vez son muy caóticos. Hay como, como un poco ese, ese juego, ¿no? El caos, o sea, siempre hay mucho. Y el orden, ¿no? Y el orden, ¿no? Sí, como de estar tratando, como, como que tienen mucha esa tendencia, este, pues, un poco como, sí, pues, de organizar, ¿no? O sea, encontrar caos en el orden y orden en el caos. Podría haber que incluso hay una cierta relación con otras materias como la filosofía o incluso la matemática. O sea, como que ahí compartes como una, una obra muy parecida con ese tipo de áreas, ¿no? Como, como hacer planos abstractos, ¿no? En tu cabeza, o sea, como imaginar cosas como alguien podría hacerlo con, con planos matemáticos, ¿no? Así, o sea, como que existe mucho ese, ese, ese mundo, en general, o la filosofía, ¿no? O sea, que son planos muy abstractos, ¿no? Pero necesitan cierto, cierto orden, cierta rigurosidad o orden, porque si no, pues, te vas. Te viajas, nada más estás haciendo, es, ¿cómo le dicen? Filosofía de peda. Pues, sí, ¿a poco no? Es como de, sí, que es como de, divagas y sacas unas ideas bien tremendas y luego al día siguiente, ¿te acuerdas que hablamos? Ajá, bueno, un filósofo puede hacer eso, pero tiene que hacer oficio. Que todo eso, pues, esté como en su bagaje, ¿no? De cosas que va a usar ya para investigar o así. Pues, sí, creo que eso es como muy particular de los, de los compositores. Ok. A ver, yo me, yo me imagino como si fuera alguien que justo está viendo, ¿no? Que es estudiar, esto me llama la atención. Yo sé que en cada escuela puede ser distinto, pero pensándolo como un poco equivalente, como a otras carreras, es decir, por ejemplo, pensando en casi todas las carreras, hay un tronco común, y luego, pues, eliges ya, ya, ¿no? Esto, por ejemplo, en tu experiencia y particularmente donde tú estudias, ¿cómo es ese proceso? Sí, pues, sí, ahí ves, este, bastantes materias. Como he dicho, casi todas las compartes con otros, este, músicos. O sea, como que todos tienen que tener cierto bagaje tradicional, como saber de armonía, saber de contrapuntos, saber de entrenamiento auditivo, solfeo, materias teóricas, como historia y así. ¿Y matemáticas? No. ¿No llevan matemáticas? No, afortunadamente. Ah, ok. Pero, ahorita que yo me metí muy recio ya a la composición, no, 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 deja de haber matemáticas. O sea, he dicho también, bueno, los que estudiamos, en la composición sí tienes como tus cosas particulares, que son, este, orquestación, instrumentación y electroacústica. Eso es en mi escuela, ¿no? Ajá. Pero, pues sí, un compositor tiene que saber orquestar. Eso... ¿Qué sería eso? A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú es así, como llevar tu varita. No, tu varita. Güey, güey, pues es que... Es el patrón, ¿no? No, o sea, como estos güeyes, mira, por ejemplo, yo, dices orquestar, yo me imagino que es este hombre que se pone enfrente de la orquesta. Ajá. Y con un palito va... Ah, bueno, eso es dirigir. Haciendo, eso es la dirección. Ah, fíjate, fíjate, yo no sé. Pues sí, forma parte, ¿no? Como la formación de un compositor, ¿sabes? ¿Ah, sí? Dirigir. O sea, ¿tú podrías saber eso? O sea, ¿tú sí podrías aventarte algo así? Bueno, sí, pero igual lo tengo que practicar y tener como la noción, pero sí hay muchas cosas en común con un director de orquesta y un compositor. Bueno, un instrumentista puede ser director de orquesta y un compositor también puede ser director de orquesta, pero lo que ves esencialmente en orquestación es como... Tú tienes una... Tú tienes una composición, una pieza para piano. Ok. Y eso lo que vas a hacer es pasarla a orquesta, vas a... Vas a... Esencialmente, o sea, tienes como ciertos instrumentos en los que vas a adaptar la original, vas a hacer otra versión. Ah, le vas a poner como piecita de Lego a uno más grande. No sé, violines aquí, este... Sí, sí, los violines tienen como ciertas funciones, ¿no? O sea, cada instrumento, o sea, tú justo tienes que estudiar, pues, un poco la tradición orquestal, pero justo con eso también te puedes meter en otros rollos muy interesantes como es la acústica o la percepción del sonido, ¿no? Entonces... ¿Eso es la electroacústica? No, eso es la orquestación. Ok. La orquestación... Tensión por la tensión. No, pues, no sé, pues, se escucha todo muy complejo. Bueno, por ejemplo, eso se llama como hacer un arreglo a orquestar, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, una pieza de tango, con su instrumentación de tango, y eso lo puedes pasar a otra. Es como lo que podría ser como un cover, ¿no? Ah. Hacer un cover. Ajá. Ajá. O no sé, tienes como la versión de Bésame Mucho, como para piano y voz o algo así, y eso lo puedes pasar a un ensamble... ¿De cuerdas, por ejemplo? De cuerdas. Ah, ya. Ok. Y eso es orquestar. Ajá. Sí. ¿Qué otras cosas dijiste? Bueno, junto a la orquestación, pues, ves varias cosas, ¿no? Que es la instrumentación. Tienes que saber qué hace cada instrumento, o sea, entender lo que hacen todos los instrumentos. Bueno, normalmente los que están dentro de la tradición, este, pues, de la escuela, o sea, que son violín. Que son violín, este, viola, violonchelo. Yo pensé en la flauta Yamaha que llevábamos en las últimas. Podrías hacer algo así, de hecho. ¿Sí? Digo, no es lo más tímbricamente agradable, pero... Pues, sí, bueno, es que es un instrumento muy barato y accesible. Pues, es que más bien parece más un conceso con Yamaha que... Porque en realidad no es muy pedagógico, que es como, bueno, tenemos que resolver la agenda cultural de la educación pública. Y Yamaha es como, oigan, y si hacemos un, no sé, como, vendemos a mayoría o buen de flautas y ustedes hacen como... Sí, porque podría ocupar otro... Ay, creo yo que a veces hasta las... Yo vengo de mi corazón y mi natalista palapa. Ajá. En Semana Santa hacían el tianguis grandote de artesanías por la parte de Semana Santa y venden las flautas de madera, o sea, literal, flautitas de madera. Y me parecía que se escuchaban muchísimo más bonitas esas pinches flautas que las de Yamaha. Bueno, pues, es que justo es difícil esa flauta porque tienes que aprender a afinar, ¿no? Puta madre. Pero si tienes 30 niños dándole así, pues, con un sistema rítmico, ¿no? No muy... O sea, más bien ambiguo, pues, entonces ahí tienes la de Titanic. Tienes esa versión que no es que esté desafinada, solo está temperada en otra, o sea, como... Que, bueno, en cierto contexto puede ser muy chido, pero... Sí, no, pero no es pedagógico, ¿no? Exacto. Es más pedagógico que una melódica, tal vez. Que es más visual, tienes tecladito y ves, ¿no? Las notas. Y no es tan... Tampoco es tan cara. La melódica es la que... Ah, la que le soplas. Ajá, sí, la soplas. Y suena como un acordeón. Ajá, ajá. Ay, yo me quiero comprar una de esas madres. Ajá, esa es mucho más intuitiva porque el teclado te ayuda, pues, porque ves el orden de las notas y dices, ah, bueno, es más... En ese sentido, en cambio, la flauta no me parece que sea... Ok, a ver. Nunca me tocó. Fíjate, yo nunca llevé... ¿Qué es lo que es lo que estás diciendo acerca de cómo se hace la parte de la cultura? ¿No te tocó música en la escuela? ¿No? No, no, pero tenías que llevar como un arte, ¿no? Ah, sí, llevaba un arte. Me tocó teatro, me tocó artes plásticas, pero nunca me tocó... Música. Música. Yo llevo desde primaria música. A mi hermano, sí, le tocó llevar su pinche flautita, ¿no? A mí también. Y sacarla de Lamento Boliviano, no sé. A mí también. El himno a la felicidad, ¿no? El himno a la alegría. Pero afortunadamente nunca nos ponían esas comerciales. Tuve un maestro que lo tuve casi todo desde primaria, secundaria, bueno, sí, secundaria, y nos ponía que música barroca. Y también seguramente la tocábamos de la chingada, ¿no? Bueno, pues es que esa flauta es para tocar música. Ah, ¿sí? Sí, la flauta de Pico es para tocar música antigua, de barroca. No mames, ese güey sí sabía. Sí, 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 pues. Ajá, pero... No, pues es que no mames, es un maestro que te pone a cantar el himno a la alegría. Es que es fácil como de sacarle sorrisas. Nada más le soplas. Pero pues es que, no sé, o sea, realmente podría haber muchas formas muy pedagógicas de enseñar música. A lo mejor, la más eficiente es un coro. Eso es lo más fácil porque no necesitas... O sea, lo necesitas... Ajá, o sea, tu instrumento es la voz. ¿Cómo? Se supone que estuve en un coro, creo. Y las percusiones, una batucada es súper... Bueno, o sea, si tienes tu ensana de percusiones, también es muy intuitivo. Oye, las percusiones, lo bueno es que no necesitas gastar porque puedes usar un garrafón de agua. ¡Ah! Y ya tienes ahí, ¿no? ¡Guau! Pues sí, pero puedes... Pues sí, eso es muy chido porque también se mete como con artes plásticas. Podrías hacer tus propias maracas. ¡Claro! Tus palos de lluvia con basura, así como que podrías hacer cosas... Mira. ...muy ingeniosas sin tener que gastar y... ¿Cómo se llama? Este, introducir a las personas a la música, ¿no? Bueno, en general de la educación. De hecho, deberías de pensar en algo así, ¿eh? Un programa de eso, claro. Sí, sí, sí lo he pensado, sí me gustaría mucho como... ¿Algo parecido? Sí, claro, pues es que se me hace muy... O sea, justo lo que estábamos diciendo, que a veces no existe como la música, como este... ¿Este acercamiento? Sí, digo, pues es que también, en general, si te pones como a pensar, pues la educación tiene muchos baches, ¿no? Hay muchas cosas que necesitas como replantear y, bueno... Ahorita hubo una reforma, ¿no? Que tiene como otro pensamiento. Pero al menos como hablando como de las artes, como su función como... Como, no sé, puede ayudar mucho a tu relación con el cuerpo. Eso es muy... O sea, como... Canalización de las emociones. Ajá, justo como... Terapéutica. Sí, sí, terapéutica. Y también la función de grupo, ¿no? De estar con tus compañeros. Acá con la bandera. Ajá, como dicen, ¿no? Como la educación física, como que tiene esas cualidades, pero además es expresiva, ¿no? Ok. O sea, entonces, pues sí, sí le vendría muy bien una... Pues replantearlo. Y no necesitas gastar mucho, ¿no? O sea, de hecho, puedes ser muy austero y aún así... Cumplir su función. Ajá. Te digo, un coro puedes hacer cosas muy eficientes con un coro. O tal vez solo tener un teclado, un teclado electrónico. Y ya el maestro toca el teclado y ya tienes tu coro de niños, ¿no? Y eso estaría... Bueno, tu coro de... No puedo evitar pensar en esta película de la monjita de cambio de hábito. Ah, de cambio de hábito. Pues así tal cual, ¿no? No sé, no lo he visto. No lo he visto. No, ¿cómo qué? Es el principio de, o sea, se supone que son unas monjitas que tienen el coro de la iglesia. Y llega, se supone que una protegida porque, pues, es testigo en un caso de asesinato. Que es cantante de Las Vegas. Que es cantante de Las Vegas, pero pues no saben qué es eso, sino ya como monja. Y me la quieren castigar. Ahora le atórele al pinche coro. Entonces pasa de escucharse muy de la verga a encontrarse ahí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y las une y encuentra como una forma. Incluso hasta es cagado. Ahorita que lo dices tal cual es, creo que tiene un fundamento más allá de lo ordinario. Sí. Logra unir a la comunidad alrededor y hasta va el papa a verlas. No, sí, es muy padre. Bueno, aquí hubo un proyecto, o sea, por ejemplo, las bandas. Eso es más común fuera de la ciudad, ¿no? Las bandas de alientos. Ok. Que hay mucho, pues, en un buen de regiones de México, ¿no? O sea, desde Guerrero, desde Chiapas, Oaxaca, la banda en Sinaloa. O sea, también es una... Bueno, esa fue originalmente por la iglesia, ¿no? Digo, cuando tenía más poder fue antes de que... De hecho, desde... Antes de Maximiliano, bueno, de esa época, ¿no? Y, pues, también es una gran tradición. O sea, ahorita las bandas oaxaqueñas son una mera neta, ¿no? Sí. Y de alguna manera también integran. Ahí es con las familias, ¿no? Ajá. Pero en las mismas comunidades, pues, tener tu banda es algo, pues, muy primordial. Pues, sí. Es un sentido de identidad. Sí, justo eso es bastante chido. Y si se pudiera hacer aquí como, pues, más bien como más democrático, pues, para todos estaría bien padre. Tal vez así es más fácil que un morro que tenga ese acercamiento y diga, ah, bueno, pues, la música es una buena opción, ¿no? Ajá, ajá. Digo, sí, sí, ya después, pues, ya va a ver qué onda, pero, pues, justo tener esa oportunidad. Creo que todos deberíamos de tener esa opción. Creo que también la filosofía y la psicología podrían tener un buen, un buen espacio en educación, ¿no? De hecho. Como, como ir acercando, ¿no? Como tener, porque yo llevé psicología hasta la prepa. Ah, sí. Nada más, pero. Yo no, ni siquiera eso. Ah. ¿No te daban psicología en la prepa? No. ¿En la boca no te daban? No. O sea, te daban mamadas como. Bueno, de otro lado, Jero, no mojes el micrófono. Es que cuando dices, en la boca no te daban. No, 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 no. No, mamá. Y luego tú dices, esa mamada. Chale. Me alburé este inculero. No, mamá. Ni fue, ni fue con esa intención. Ahora fue que lo pensé. Chale. En la boca de esa mamada. Sí. No sale. Me voy a debatir entre si lo corto o lo dejo. Está bien. Este, no, pues no, en la prepa no, te daban, te daban cosas como, bueno, te daban mamadas como aprendizaje autorregulado, técnicas de estudio. Ah, ya como, para, ya cuando también a saber cómo investigar. Sí, como cosas de ese estilo, pero en realidad, psicología, psicología, no. Con pedo si tuve realmente materias de corte, este, social y todo, bueno, sí, sociales, que eran como, o sea, ¿cómo se llama? Este, historia de México contemporáneo, etimología, sí llevé etimologías. Sí, pues sí. Así que fuera como algo bien, bien como psicología, no, es pérdida del tiempo. Pues, pues, son como esos, este, pues sí, como, no sé si sean prejuicios, o sea. Eh, supongo que un poco. Supongo que también como, como los adaptes, ¿no? Pues es que realmente sí pienso que no son como dentro de, de las cosas importantes, porque si lo pensamos en cómo reparten los presupuestos y que tiene que ver con ciencia y tecnología, pues la verdad es que la, la cultura no es algo que realmente importe. Pues ya ves que hicieron ahora la Secretaría de Cultura. Desconozco si en realidad están haciendo un trabajo real en lo que se refiere a cultura. O nada más fue otra buena idea mal ejecutada. Pues, bueno, es que incluso el concepto de cultura es algo que podría parecer ambiguo. Y justo hablando como de un estado, de la nación, o sea, pues, cultura, o sea, bueno. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Ajá, sí. Digo, pues, sí, si hayan, este, pues, es que, Charly, no me gusta mucho como pensar en eso, como de que se hace lo que se puede, ¿no? O sea, digo, pero, pues. Digo, es, por ejemplo, en la Blin de Ulysses no solamente se enseña música académica, sino también abrieron como una licenciatura a música folclórica. Entonces, pues, no sea un mariachi, ahora ya puede ser licenciado, ¿no? Ahora ya puede tener título. ¿Ah, en serio? Sí. Igual en Nuevo León existe esa opción, ¿no?, de música popular. O sea, ya no, ya no solamente es como este, como recinto de música académica, que a la vez, este, pues, no sé, la música académica, qué lugar tiene la cultura, ¿no? A ver, pero, lo que ya lo has mencionado varias veces, ¿qué es la música académica? Ah, bueno, pues, es que se hacen como ciertas como divisiones dependiendo como de ciertas, este, tradiciones, por ejemplo, la música académica es realmente la música eurocentrista, la eurocéntrica que viene de Occidente, aunque ni siquiera como que compartimos tanto cosas con las que se hacen en la música de Oriente, ¿no? Tal vez sí tenemos, entra Rusia, ¿no? Entra un poco eso, pero, pues, es la música que se instruyó en un conservatorio, y es mucho ese modelo, y, pues, que tiene como, sí, pues, como unas cláusulas muy particulares, ¿no? Muy rígida. Sí, es como música barroca, eso ya se considera antiguo, pero todavía se ve porque son las bases para lo que fue la música neoclásica. Y, bueno, si lo piensas, pues, también aquí en México, pues, existe música barroca, existe música neoclásica, que fue como, o sea, que es particular de ese lugar, y que, pues, ya es música... ¿Qué es lo que vendría siendo de, como, del porfiriato? No, bueno, incluso antes. ¿Antes? No, o sea, sí, incluso desde el virreinato ya estaba, pues, eso, ¿no? La música... Y, bueno, en ese entonces, pues, tenía otras funciones, ¿no? La música neoclásico también, y luego la música del romanticismo, y luego ya, pues, la música del siglo XX. O sea, como que siempre lo dividen en esos periodos históricos, y es como cuando estudias historia del arte, pero, pues, es que es muy europeo, ¿no? Europeo. Y, bueno, es que es más bien occidental, es justo como de esta región muy particular, ¿no? Que es muy, pues, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra... Ok. ...y Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues, pues, sí, en casi toda América, pues, sí existen conservatorios, y existe este tipo de música que se le llama académica, que ya después empezó a hacerse mucho más como orillada a este tipo de pragmatismo positivista, ¿no? O sea, como de, entra dentro de investigaciones, y luego ya se vuelve... Mediciones, perfectamente. Ajá, entonces, pues, ya te piden, en nuestra carrera, pues, te piden titularte con tesis o cosas así. O sea, pues, se formaliza de acuerdo, pues, a este paradigma occidental. No es la música academia, ¿no? Digo, es muy diferente la música tradicional, la folclórica, que tiene otros... Que ese es más como de Latinoamérica y de Asia, ¿no? Que la folclórica, no, en todas partes del mundo hay música tradicional y folclórica. O sea, pero que no entiendo que no sigue como estos lineamientos tan estrictos, ¿no? Ajá, por ejemplo, en la música académica, pues, una de las bases es que es música escriturable, o sea, que se puede documentar, y tiene que ver mucho con este pensamiento del renacimiento, ¿no? Como de tener tus... Pues, sí, tener tu... Tu partitura ahí para la posteridad. Sí, sí, pero ¿cómo se llama? Como de hacer este trabajo de enciclopedia, ¿no? De tener almacenamiento de conocimientos y todo eso, ¿no? O sea, es mucho como que... Claro, porque la folclórica tendría que ser más como una tradición oral. Es una tradición oral, era mucho de esas músicas tradiciones. O sea, se puede escribir, pero la mayoría es por... Yo te la enseño, la escuché, que mi familia la contaba. Ah, ok, ok. Entonces te voy enseñando esta música que viene de... Y sí, son otros rituales, ¿no? O sea, son, no sé, para fiestas en particular, para momentos muy particulares, ¿no? Ok. Y digo, también la música académica existe en sus tradiciones, es muy particular, ¿no? Pero, o sea, pero te digo como que lo que cambia es, por ejemplo, que en una, pues, es un poco más como una tradición viviente y en esta se trata de perpetuar a partir de algo que es una piedra, que lo escribes, ¿no? Entonces, como, pues sí, es un poco eso. Y la música, la música popular, pues, yo creo que más bien entra con esto del nacimiento de la música grabada. O sea, de que ya tienes música globalizada, que escuchas en diferentes partes del mundo, ya no pertenece como una región en particular, sino que se hace así, amplia, ¿no? Ok. Como el rock, o... O sea, cuando ya un... Pues sí, como que hay un medio que hace que eso se globalice, ¿no? Es que, pues, yo conozco ya como más de Queen para acá. Y, por ejemplo, la música académica se puede hacer música popular. ¡Oh! La música tradicional se puede hacer música popular también, ¿no? Así, o sea... ¿Tu corazón hacia qué lado se arima? No, pues, hasta el arte. O sea, me gusta, de hecho, he tenido como la opción de participar en esos tres rubros, ¿no? Tocando, pues... Digo, la música tradicional que a la que me he acercado es por justo personas que sí lo practican y yo, pues, me han invitado a tocar y he aprendido, ¿no? De esa forma. Y también dentro de la música popular, pues, también tocaba música rock y así, que no, pues, es algo que escuchas por YouTube o por los medios masivos, ¿no? Los media. Ajá. En cambio... Y, bueno, pues, la música académica también. Pues, ya, pues, también me gusta muchísimo el de braille que se hace, ¿no? Las preguntas, la búsqueda... Es una búsqueda diferente. Pero en cada... Cada... Como... Cada nicho de la música te ofrece algo muy bonito. O sea, también... No es algo que yo me quisiera cerrar. O sea, como que la... La opción, no sé, como de tocar y ver a alguien bailar es súper bonita. Es muy chido. Escuchar música y ver las reacciones de la gente que se están mal viajando también me gusta mucho. Justo como esa posibilidad de hacer sentir a las personas algo está... Me gusta. Entonces, no me gustaría cerrarme como a un tipo de música en especial. Digo, más bien lo que hace que yo me siga manteniendo en eso es una búsqueda muy particular de lo que hay en la música que es el sonido en general. O sea, es como... ¿Qué es el sonido? Y eso es lo que a mí me motiva a seguir como componiendo. O sea, como encontrar qué hay detrás de eso y cómo puedes manipular el sonido, ¿no? Tener como... Como si fueras un mago y tu materia... Este... Tal química es el sonido. Ok. Entonces, por eso está... Mira, y entonces rompimos así una tachita y yo ya me vole. Porque es que si lo pienso hasta con cuidado es... O sea, no... Realmente los géneros que entonces conocemos son una pizquita. Sí, sí, son... Son nada, en realidad. Pues son... Son todo para una persona y... Y nada en general en el universo de posibilidades. Pero pues creo que... Bueno, yo disfruto escuchar todo tipo de música. ¿Sí? ¿Tú sí? Sí, sí, sí. Ok. Digo, depende qué tipo... Bueno, o sea... O sea, realmente sí depende de ciertas cosas. Pero sí disfruto como escuchar así artistas de cualquier índole. No me cierro a nada. Ya después que lo escucho y digo ah, no me gusta por tal cosa, ¿no? Pero no tengo prejuicio vaya, o sea, como a cierto tipo de música. O sea, no me cerraría hasta que me lo escuche y digo ah... Porque es bastante sorprendente. Sí. Todo lo que puedes... Sí, es increíble. Todo lo que puedes encontrar. Yo sí, para que veas, no, yo no soy de todo. Yo sí soy bien pinche cerrado. ¡Qué lástima! La música de maqueros. Casi, casi. Pues bueno, ahí siempre hay música que uno se siente más cómodo. Pero pues, no sé, hay también personas que se sienten muy bien siendo melómanas y buscando de todo, de todo, ¿no? Lo que puedan, este... Y sí, puedes encontrar cosas muy locas. Hay de todo. Oye, y es que me quedo pensando justo en el ambiente que puede haber en ese medio. Pensaba en nuestra invitada de orientación vocacional, la médica urgencióloga, y que nos decía, bueno, y que se sabe, ¿no? Que en medicina es un ambiente muy rudo, ¿no? De mucha como violencia en donde el más grande fue violentado, entonces yo también te violento. Sí. ¿Cómo es el ambiente aquí? Porque yo lo puedo imaginar y puedo decir, no, para mí es como muy padre hablar de esto de la música tal y del arte. Pero ¿cómo es el ambiente en general? Ajá, yo imagino como van a ser todos bien padres, bien buena onda. Pero ¿cómo es? ¿A qué se puede topar una persona que decide entrar ya al ambiente? Pues, fíjate que sí existe cierta violencia, o sea, sí hay siempre situaciones de abuso de poder, pero creo que eso en todas partes. Sí. Y a veces como que tenemos esta idea de como de la perfección, ¿no? Y de la humillación, el aprendizaje detrás de esto, ¿no? Creo que muchos músicos lo han experimentado, el pues sentir que no das ni una y así bajonearte horrible y que un maestro te haga sentir así horrible y mal y que ya así, ¿no? De que no tienes como el rendimiento adecuado, ¿no? A veces puede llegar a ser, depende de dónde sea el maestro que haya tenido, pero yo afortunadamente he tenido maestros súper bonitos, muy agradables, muy humanos, o sea, que entienden que es una carrera donde tus emociones están siempre muy presentes y son muy sensibles, ¿no? y pues sí, afortunadamente no he tenido maestros así que me hayan dado como las ganas, ¿no? Más bien son motivados, o sea, que sí te motivan, ¿no? Y Bede estaba pensando en la película esta de Whiplash. ¡Ándale! ¡Listo! Sí, es un gran ejemplo de esa peli, Sé que existen, sé que sí existen. Creo que esa es como una de esas pelis que nos sirven de referencia a la hora de entender cómo es la música, ¿no? Pero es una peli que a mí no me gusta tanto porque es, primero porque, bueno, o sea, porque es como el sueño de un, de una persona que no es afrodescendiente de querer ser una leyenda afrodescendiente y justamente como ese deseo reprimido hace que sea muy violento con otra persona que tampoco tiene como esa misma, o sea, son como dos personas que no entienden el jazz, por ejemplo, ¿no? O sea, que no entienden la música en la que están y lo ven como como si fuera un rigor, o sea, como de, eh, tengo que sufrir para ser un gran artista. Yo digo, no, no tiene que pasar eso, ¿no? Fíjate, voy a decir tal cual lo acabas de poner sobre la mesa eso, ¿no tengo que sufrir por ser un buen artista? No, no, pues no. Digo, a veces podría parecer que es como nuestro fuente, ¿no? Ajá. Pero no, en realidad, así a cuadro, dilo, Jero, por favor, que lo entiende la banda. Sufrir no te hace buen artista. O sea, o sea, más bien, pues sí, si te pones a pensar en la vida de ciertos jazzistas, por ejemplo, hay situaciones muy lamentables que, pues que tienen que ver mucho con una cierta tendencia a la autodestrucción, ¿no? A veces que sucede y a veces el artista está como siendo como, como eso también una figura pública, justo recibe tanta atención y como tanta presión social de cómo tiene, o sea, cómo tiene que actuar y cómo tiene que ser que creo que eso a la psique te termina como que así como volando, así como si tú tuvieras un compromiso, ¿no? Porque te vuelves como una figura, un objeto de deseo de las demás personas de cómo tienes y es muy polémico, o sea, realmente, por ejemplo, estas noticias que aparecen como de cantantes que andan como así, es que esto es súper, súper superficial y debería de ser algo como, pero imagínate como toda la presión mediática que debes sentir como una persona. Luego, dedicándote como a esto de los sentimientos, pues es como, pues te termina desquiciando y te vuelve loco y hay muchos casos de músicos que terminan suicidándose o cayendo en las adicciones, pero justo porque hay un muy mal manejo, ¿no?, de este tipo de cosas, pero pues no, no tiene que ser así, o sea, no. pues como para acercarnos al final, más bien aquí sería el, ¿qué onda con la cuestión laboral? Bueno, pues eso va a ser tres puntos suspensivos. No, pero más bien de lo que has visto y lo que has aprendido, ¿qué puede uno esperar? Incluso tú, ¿qué estás esperando? Pues yo, yo la verdad sí estoy emocionado, o sea, creo que a veces sí puede llegar a ser como un poco desalentador para todos, no solo como en composición, o sea, en el espacio como musical, pero justo como que puedes realmente aplicar lo que se llama el FUNCA y es como esta como beca del gobierno, ¿no? O sea, como volverte como estos, pues no sé, como un investigador y así, pero creo que lo que pasa es realmente volverte autogestivo, bueno, más bien tú volverte como un generador, una fuente o que construya lazos y justo es como como que es un espacio que se presta para la organización en conjunto, o sea, tú generar los propios espacios, ¿no? como es, o sea, justo es algo que puede llegar a ser algo informal y difícilmente tal vez, bueno, puedes ver que consigas becas, pero eso no viene con prestaciones, ¿no? No viene con seguro ni nada de eso, o sea, la verdad es que tienes que pertenecer a una institución, ya sea dando clases o así, pues para que te ofrezcan esas cosas que, pues no sé, los derechos laborales, la idea de la posmodernidad, la idea de la posmodernidad, que ahora, la neta, pues ya. Y bueno, ahorita, pues sí, puedes hacerla libre y pues tú buscar tus propios espacios, así es un poco como, podría resultar bastante abismante al principio, pero pues es como, pues si tú sientes que tienes algo bueno que compartir y así, pues no hay que dudar, ¿no? O sea, es como, puedes construir redes y ver pues quién se suma y quién se apoya, o sea, como que no es algo en lo que te puedas como así, deslindar completamente, tú solo, sino, creo que es un buen momento para que si como decides hacerlo, pues convencerte que es algo que se está construyendo todavía, no es como esperar a que el gobierno te dé estas oportunidades, sino como tú, como convencerte que puedes hacerlo, que puedes también apoyar a otras personas, o sea, no solamente, sino colectivos de arte y demás cosas, buscar todas esas opciones. O sea, es comprometerte contigo mismo en este viaje. Sí, pues sí, si lo que te prende es eso, sí, digo, también puedes terminar haciendo música de comerciales y así, también es totalmente válido en ese sentido, ¿no? Ahora sí que a donde tu corazón te lleve. Ajá, pero sí, a mí me prende mucho la idea de musicalizar teatro, de musicalizar danzas, de hacer proyectos con muchos más artistas, hacer justos trabajos sociales, eso se me hace, pues, incluso una investigación, hacer coloquios, investigar sobre cualquier tema, o sea, es de mucho también, ¿no? Es como, como de, ah, ya valió ver, voy a morir de hambre, ¿no? Es que además yo creo que ahora es en un México en donde creo que no solo estás, antes sí era como muy claro carreras de, ah, que te decían te vas a morir de hambre, ahora creo que en todas, si no se tiene esa mentalidad, ¿no? De decir, a ver, yo qué voy a generar, cómo hacemos esos vínculos, o sea, no nos quedemos solo esperando, sino generemos esos proyectos, creo que ahora ya es necesario, ¿no? Ahora más que nunca. Claro. Sí, sí, es una, es una buena pregunta, de hecho, bueno, sí, una vez que me acordé de hambre. ¿Los vas a soltar o no? Pues es que justo había tenido un coloquio con un maestro, eh, que nos había dicho, ¿qué piensan como de, de labor como compositor? ¿Creen que tenga futuro, o realmente tienen una cabida en el espacio en el que estamos? O sea, ¿realmente es necesario, o sea, que haya un compositor? Y pues sí, como que todos los que estábamos ahí, fue como que nos quedamos, este, pues, pensando, y cada quien dio sus diferentes puntos de vista, ¿no? Así, como de, realmente, ¿qué responsabilidad hay en hacer músicos? ¿Existe un cambio social? ¿O realmente somos útiles? O algo así. Y, y pues, es lo que les había dicho, ahorita, como lo que me hizo repensar, lo que, que se trata como de construir propuestas, ser creativo, y no dejar que eso te limite. Claro. Ser muy, muy creativo, y no, y así soltar y sentir ese, ese, eros, que, que surja ahí. Ajá. Pues ahí está. Pues ya lo tienen, queridos podcast, escuchas, pregúntese, cuestionese, usted ha querido estudiar música, conoce a alguien, ¿realmente sabe usted de este tipo de cosas? Se había puesto a pensar la complejidad detrás de lo que significa ser un compositor, incluso con esta pregunta que hace, ¿el compositor realmente hace una diferencia significativa hoy por hoy en nuestra sociedad? A todas esas yo creo que diré sí. Maestra, échate a las redes. A ver, si me acuerdo. Ay, me quedé muy clavada en esto que. Él decía. Exacto. A ver, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como en la que la repodio. Así es, denle like, me gusta, compartir, activar la campanita, suscríbase a YouTube, suscríbase desde donde sea que nos escuche en la plataforma de podcast. Vamos a colgar también los links que ya me compartió este Jero, de ahí una pizquita de la música que él ha creado y construido, para que usted diga, voy a escucharlo, voy a darle me gusta, voy a darle todo mi amor a este hombre, incluso la música que usted escuchó al inicio de este capítulo, tiene que ver con ese pequeño pedacito que él nos vino a compartir, porque gracias a Dios no tiene copyright. Y si lo hice bien, YouTube no lo va a tumbar. Entonces, qué genial, qué genial. También recuerde escuchar los podcast de ¿Con qué se come eso? y Sobremesa relojera, que están ahí ya en sus terceros capítulos, si nos está escuchando al corriente. Entonces, ya podrá usted ahí encontrarlos y cuestionarse al respecto de el mundo de la relojería, que es más complejo y ñoño de lo que uno imaginaría. Imaginaría y de la comida que mire, siendo uno del país con el segundo primer lugar en obesidad, no estaría de más preguntarse qué me estoy llevando literal a la boca. Y finalmente un abrazote y un beso. Me quiero aclarar, no lo voy a cortar, lo voy a dejar. Voy a cortar las risas, pero dejaré. Me alburearon y yo me dejé y ni me di cuenta. Hoy vengo más distraído que de costumbre. Un abrazote y un besote al resto del escuadrón siniestro de este aquelarre, al maestro mágico diseñador Paco Ibarra, al maestro Jedi Jordi Blanquet, al azúcar morena de mi corazón, el dinamita café Alejandro, y al señor oscuro, el wishcast Orskar Olek, que están en nuestros corazones y ellos también haciendo música en sus vidas. En las notas de nuestro corazón. En las notas de nuestro corazón, así es. Bonito. Así bien lindo. Maestra, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muy bueno, muy interesante el programa, muy divertido. Claro, sobre todo. Y, pues, Jero, muchas gracias por haber venido a compartir. Sin lugar a dudas, es... Es un gusto. Siempre me gustó de la aquelarre. Perfecto. Un gran proyecto. Perfecto. Mucho amor para la aquelarre. Muy bien. Creo que esa parte no te la dije, tenemos una frase de cierre, pero una frase de tu autoría, a viviéndote una para cerrar este capítulo. No es de mi autoría, pero la leí hace poco, dice, la amistad es donde Dios es. Y supongo yo que eso nos hace un poco más de falta, realmente, en estos momentos, y no solamente para este espacio, sino para cualquier otro. Y en la música, supongo yo que algo así haría algo más grande. Pues muy bien, recuerde, puede escucharnos todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Adiós.